Alrededor de 50 pobladores del municipio de Ayutla de los Libres de Guerrero protestaron esta mañana en las oficinas del Banco Santander del puerto de Acapulco en la costera Miguel Alemán, en exigencia de la liberación del recurso federal correspondiente a casi 24 millones de pesos. Son representantes de 20 pueblos que se han visto afectados, pues el recurso es destinado a obras públicas del municipio y llevan esperando la liberación monetaria desde el mes de octubre del año 2021. El motivo de la protesta es que el Banco Santander tiene un recurso retenido del municipio, estamos hablando aproximadamente de 23 millones 900 mil pesos que desde el mes de octubre no se nos ha liberado. Entonces sabemos que ese recurso del municipio y ese recurso se ocupa para ejercer obra pública, actualmente son 20 pueblos, entre pueblos y colonias, que no se les ha hecho su obra el año pasado porque el banco no nos los ha querido liberar. El 3 de febrero nosotros venimos y pedimos una audiencia con un jurídico, de lo cual veníamos en zona de manera pacífica para platicar con ellos, de lo cual hubo un acuerdo que el día 8 nos iban a dar respuesta. El día 8 pues no nos dieron respuestas, nos dieron más largas, nos dieron otro documento y la verdad la ciudadanía está cansada, se siente robada por el banco, se siente que el recurso que tienen ahí el banco, pues no sabemos, está el peligro de que el recurso que está en el banco se pueda retener y se pueda devolver. Dieron a conocer que el año pasado quedaron retenidos 20 millones de pesos para el mismo fin y que para este año les están reteniendo los 24 millones. Declararon que por parte de la institución financiera solamente les están dando largas y con este día es la segunda ocasión en la que les niegan la entrega del recurso federal, con el pretexto que los documentos que presentan no son los correctos, pese a que la entidad financiera sea los que solicitaron. Tenemos un sistema normativo propio, nos regimos por asambleas municipales, entonces la verdad, como por ser muy peculiar el gobierno, que nos rige a nosotros, pues de manera jurídica nos dicen, por parte del jurídico del banco, que necesitamos acreditar documentación. De octubre, noviembre, diciembre, enero, el gobierno del estado nos ha fluido los recursos, o sea, hemos ejecutado los recursos, hemos pagado personal basificada, personal externo, personal todo, hemos empezado a hacer obras, pero ese recurso que quedó en el banco, exactamente en este banco, no se nos ha liberado. Actualmente estamos trabajando en el municipio con Banamex, con Banamex no hay ningún problema, el problema es que el jurídico del banco no nos reconoce y no nos da la credibilidad a nosotros como autoridad, cuando nosotros ya le hemos presentado documentación por parte de finanzas del estado, por parte del congreso del estado, que tenemos la legitimidad, entonces la verdad no sabemos cuál es la situación por la que no se nos libera ese recurso. Cabe recordar que el municipio de Ayutla de los Libres es uno de los municipios del estado que eligen a sus autoridades por usos y costumbres, donde no hay un alcalde, sino un coordinador de gobierno. Por ello, también es la razón por la cual la institución bancaria no quiere acreditar a las autoridades de Ayutla para entregar el dinero que es proveniente del ramo 33. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.